Hola cacharreros, aquí estamos una vez más y hoy os vamos a enseñar a conectar la Xbox One a internet. ¿Y para qué queremos hacer esto? Pues para poder utilizarla, para navegar, para ver los vídeos de YouTube y sobre todo lo más importante, para jugar online con nuestros amigos. Sí, es importantísimo. Bueno, pues como todo el mundo que me conoce sabe, yo a lo máximo que juego es el Columns, aunque bueno, he de deciros así en secreto que algún juego de karaoke y cosas de esas sí que he hecho. Y me encantaría jugar de forma online, pero ¿cómo consigo eso? Pues mira, hoy lo que vamos a explicar es cómo conectamos una Xbox One a internet. Nos hemos comprado una Xbox One, el impresor, y la hemos conectado a la tele, que eso asumimos que todo el mundo sabe, como es un HDMI, lo enchufamos, lo ponemos en marcha, tal. Tenemos el mando inalámbrico y lo primero que tenemos cuando encendemos la consola es esto, este es el menú. Nos vamos a configuración, que está aquí, le damos al botón A y aquí fíjate, lo primero que nos aparece ya es la red. En red, tenemos configurar red inalámbrica, configuración avanzada y aquí tenemos en este caso ya una conexión conectada, que es a una de las Wi-Fi que tenemos en el sitio en el que estamos, que se llama Apple Network. Vamos a decirle que vamos a configurar. O sea, que la vamos a conectar Wi-Fi. Sí, en esta vez la vamos a conectar Wi-Fi. Se puede conectar también por cable, ¿verdad? También se puede conectar por cable, en cuyo caso es directo. Si la conexión es el router, lo tenemos de manera automática, como cuando conectamos un ordenador a la red o el móvil o lo que sea. Entonces, tenemos aquí las redes, ¿vale? Y aquí tenemos, nos localiza la consola, nos está localizando en este momento esta red que se llama Apple Network, esta que se llama Vodafone, otra aquí que se llama One, otra aquí que se llama Tobago. Entonces, cojo, vamos a conectarnos a esta. Le doy aquí y ahora automáticamente lo que nos hace es pedirnos la contraseña. Tenemos en pantalla un teclado virtual y aquí elegimos lo que hacemos es, vamos a introducir la contraseña de la Wi-Fi, le damos al intro, ya estamos conectando a la red dinámica Tobagos. Y insisto, si tenemos el router que nos da toda la información de manera automática, no tenemos que preocuparnos ni de configurar DNS, ni de configurar IPs, ni nada por el estilo. Y eso, todos los routers que instalan en el mercado vienen con ello automático. Está comprobando la conexión y una vez que compruebe la conexión, ya está, nos dice, todo ha salido bien, tu consola está conectada a internet. Fíjate que sencillo. En realidad, el único que hemos hecho, por nuestra parte, ha sido introducir la contraseña de la Wi-Fi, con lo cual es importante tenerla siempre a mano. Sí, como cuando te conectas en cualquier móvil o en cualquier aparato. Eso es, ya la tenemos conectada y aquí podemos, fíjate, podemos probar la conexión multijugador. Tenemos aquí las estadísticas detalladas de la red y aquí es donde nos va a aparecer la información de la dirección IP, de lo que son las DNS, toda la parte técnica que a veces siempre te preguntan, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos aquí en pantalla la información, dice estadísticas detalladas de la red, velocidad de descarga, 9 MB por segundo, velocidad de carga, 7,27 MB por segundo, no ha perdido paquetes y luego otra serie de cosas que son importantes para jugar, como la latencia, que es la velocidad a la que funciona la red y luego la intensidad de la red inalámbrica, que estamos al 73% de señal. Pero esto es muy técnico, esto no lo necesitamos. Por eso lo dices tan deprisa, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, ya hemos configurado y aquí, fíjate, ya tenemos aquí cosas que podemos descargarnos. Ya podemos descargarnos el juego, pues aquí dice podemos descargar el juego, tenemos aquí información que dice juegos, películas y televisión, música, aplicaciones. Sí, porque hoy en día una consola ya no es solamente para jugar, ya vale para todo. Entonces, nos venimos aquí a aplicaciones y en aplicaciones nos vamos a encontrar con cosas como Skype, encontramos cosas como YouTube, nos vamos a encontrar con un navegador también de Internet. Aquí tenemos todas las aplicaciones, mira, fíjate lo que tenemos aquí, tenemos el visualizador de Blu-ray, el canal de YouTube, que es donde estamos. Pero es genial porque antes en una consola solo teníamos lo que era la consola, conseguimos tener la consola y ya películas, televisión y demás, pero es que ahora además tenemos el Internet, entonces tenemos el YouTube, el Facebook, lo que queramos. Vamos, vamos, que casi ahora tienes una consola y lo tienes todo. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conectar la consola a Internet. Sí, señor. Así que, muchas gracias. Les decimos que se suscriban, ¿no? Por favor, suscribíse. Ah, muy bien. Qué malo soy.